jet set 2023 baños de montemayor cáceres bienvenidos a una edición más del jet set siempre en año impar desde 2011 y con este hito de hace dos años en eibar como auténtico y especial sustituto a la bienal hambretista finalizando la increíble y única vuelta a españa pandémica la comarca merece una visita de un mes entero para conocer otros lectores lugares como los valles de ambroz jerte la vera las urdes las diferentes sierras como la de francia y gredos monfragüe candelario béjar y mil parajes más portugal está tan solo a 120 kilómetros también probaremos algunas de las delicias culinarias y los brebajes típicos de la zona gracias a menús y ranchos repletos de sabrosa cocina extremeña y la inclusión en la bolsa de bienvenida de una cerveza artesanal cerex fabricada a escasos kilómetros de baños de montemayor y uno de los secretos a voces peor guardados de la comarca eso por no hablar del especial y curioso vino de pitarra no para todos los paladares djs para bailar de noche y dos exclusivas charlas completan el programa el insigne jaime de prath viene a hablarnos de sus libros y bull y diego cajigal a hacer lo propio sobre su lambreta de carreras y sus participaciones en el trofeo de resistencia ahora estamos a los pies de granadilla lo que les ha hablado en el vídeo anterior donde hemos llegado con la primera ruta de la tarde y 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 Precioso Saiz Lambretta serie 2 Como pueden ver, hoy hay una buena representación de la marca presente aquí hoy en Valles de Montemayor La aldea lambretista Precioso Saiz 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 Lambretista Precioso Saizぶ Precioso Saiz Lambretista Precioso Saiz Lambretista Estas son también dos scooter líneas, las de los hermanos Rosas de Berín, que me han acompañado en el viaje de hoy, número 5 y número 3. Como pueden ver, hay ejemplares de todos los modelos. Una preciosa RAT, modelo LD, potenciada, como pueden ver, por el tipo de escape. Pero en chapa de estado original. Este ha sido objeto de un tiroteo, pero está viva. Menudo freno delantero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!